Mira, yo hablaba contigo, fuera de cámara, que hay una cosa que yo admiro mucho en Santiago Matías, y es la perseverancia y el trabajo, el gran trabajo que ha hecho, sabiendo de dónde viene Santiago Matías. Santiago Matías viene de un sector rodeado de muchas cosas malas, y en ese sentido uno se puede identificar con él. Yo me crié en Venezuela, en barrios malos de Venezuela. Aquí tengo mi familia, en barrios populares también. Y dentro de todo lo malo que había allí, siempre hay un grupo de jóvenes que están pensando otra cosa, que tienen que lidiar con los códigos y tienen que lidiar con los malos, pero están pensando otra cosa, están pensando más arriba, ¿no? Y él es uno de esos. Y nosotros tenemos muchísimos amigos que hacían, y son los que lo ven diferente, ¿me entiendes? En el barrio, los tigres lo ven diferente, y llega un momento en que los mismos tigres hasta sienten como empatía con ellos, hasta los protegen, y no te metas con ese. Le ponen sobrenombre, el filósofo, el qué sé yo qué, el cerebrito, ¿me entiendes? Y Santiago Matías pertenece a eso y se superó, y eso es una historia de superación que es loable, es loable. Y que ha demostrado que, bueno, el talento es lo más importante. Bueno, el talento no es lo más importante. Es una parte importante. Pero no es lo más importante. No, no es lo más importante, pero sin eso difícilmente vas a crecer de esa forma, y tiene mucho que ver la conyuntura en el que Santiago Matías está desarrollando. Disculpa, pero el talento para mí, y luego te paso la palabra, no es lo más importante. Lo más importante es la fuerza de voluntad, de hacer las cosas, para bien o para mal. Tú te vas a dedicar a delinquir. Si tienes fuerza de voluntad, lo vas a hacer. ¿Entiendes? Para todos necesitas voluntad. Bien, eso. Y la dedicación y el trabajo. Que yo quisiera que Santiago Matías tuviese otras inquietudes intelectuales y que en la plataforma que está, con todo el poder de influencia que tiene, pueda irradiar otra cosa más afine a mis intereses intelectuales, sí, yo quisiera eso, pero lamentablemente estamos en la República Dominicana y él está dando a la sociedad lo que él puede dar. Y ha llegado ahí por su trabajo. Aquí hay muchísima gente talentosa que solamente tiene talento. Y no va a hacer más nada. Porque no tiene fuerza de voluntad, ni tiene ímpetu de trabajo. Es que yo no creo que solamente baste con el talento y la voluntad. No solamente basta con eso. Es un cúmulo de situaciones que tú necesitas para poder sobresalir. ¿Tú crees o ustedes creen que Santiago Matías tuviera la plataforma que tiene ahora sin haberse asociado con Ozuna? Porque mucha gente olvida eso. La estación de radio no es de Santiago Matías. ¿Te puedo contestar? ¿Te puedo contestar? Espérate, espérate. ¿Pero hiciste una pregunta? ¿Sí o vos qué? Dime. ¿Sí? Dime. ¿Tú crees que sin eso? Sí. ¿Y por qué venía? A lo foque, a lo foque, venía creciendo. Eso es verdad. No, sí. Y por eso, y por eso Osuna se fijó en él. Porque si no. Sí, pero lo que te quiero decir que tuvo que llegar el dinero de Ozuna, tuvo que llegar, que es otro factor también de con quién tú te rodeas y con quién tú te asocias. Porque el meter dos millones de dólares para comprar la estación de radio no es fácil. Pero llegó por su trabajo, amigo. Que sí, amigo. Pero si no tuviera ese contacto tú. Hay gente más trabajadora que él y no llega. Hay gente con más talento que él y no llega. Hay gente con más perseverancia y no llega. Porque la suerte, digamos, o porque el contexto en el que se desarrolla no está para tener un socio. No está para invertir ese dinero. Entonces, recuerden que Santiago Matías es socio de Ozuna. O ese empleado, quizá, como director general de las emisoras que compró Ozuna porque no lo compró Santiago. Y todo el mundo lo sabe. Y si la compró él que me enseñe el título de propiedad, a ver si es verdad que él está como dueño para eso. Pero que yo sepa fue Ozuna que compró eso. Entonces, todo ese tipo de situaciones se prestan para que tú también tengas el trampolín más elástico y entonces tú puedas despuntar. Y eso fue lo que aprovechó Santiago. Yo no le quito la perseverancia, no le quito el trabajo, no le quito el que está afagado. Eso no se lo quito. Eso es verdad. Pero también lo ayudó otras cosas de las que muy poca gente habla. Entonces, vamos a poner la cosa clara para no darle todo el crédito. ¡Wow! El súper empresario, el súper emprendedor, el súper todo. Porque no es verdad. Tienes socios para la cerveza también. Y él lo ha dicho y no ha querido decir quiénes son los socios. Tienes socios para haberse invertido para tener una cerveza. No es sólo lo que lo hace él. Bueno, todo esto, señores, lo estamos trayendo aquí a colación y hemos hablado del tema en otras ocasiones. Es porque vamos a ver el corte del señor Luisín Jiménez que revela algo. Ante el ataque, cuando él comenzó con lo de Freddy Beragoico, ayer agarró a Susana Gautreaux, volvió con Luis Incorporán, y volvió con Freya Frank, y al lápiz lo tiene sin sitio. Y una locura. Aquí hay grupos conservadores que te dije que se estaban organizando para marcharte. Hay un movimiento para detener a los foques. Y tiene cabeza visible, se llama Domingo Paez. Domingo Paez es la cabeza visible de un movimiento para detenerte. Y te voy a decir otra cosa ahora. No es consejo, es advertencia. Ahora van detrás de tu cerveza. Ya lo vieron. Lo que dice Luisín Jiménez es que un grupo conservador va por tu cabeza y ahora, que no es una especulación, y ahora van por tu cerveza. O sea, por la cerveza que él lidera en cabeza, la marca esa, esa cerveza. Yo pienso algo. Santiago Matías, hay muchas cosas en las que soy un desafecto de él. Y Maracayo ya lo he explicado. Las cosas para mí positivas que él tiene. Yo en este caso estoy con Santiago Matías. ¿En cuál? En este caso, en esta pelea que él tiene contra los sectores conservadores. No la narrativa que él armó, ¿no? La narrativa de esto, que vaya a la mierda, y la vaina que tiene con Luini, y la vaina también con el mismo Luisín, que a Luisín le ha beneficiado muchísimo también, porque le ha dado muchísima preeminencia, vigencia. Un hombre que se quedó por allá muchísimo tiempo, vuelve al mañanero del boli, y bueno, y tiene mucha actualidad. Y es muy bueno Luisín, por supuesto, claro que sí. Pero también es parte de esa generación conservadora a la que él se refiere. Esa generación conservadora, esas cosas que le dice, por ejemplo, Domingo Páez, señores, eso es pura discriminación. Eso no hace más que traer a colación una lucha de clases. Y a Santiago Matías le quieren volar la cabeza, entre otras cosas, con todo lo negativo que tiene. Por eso, porque él representa un símbolo del que viene de abajo. Y a él siempre le traen eso ahí. Viene de abajo, no tiene formación, esto que aquello, bla, 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 bla. Porque ¿quiénes son los que están enfrentados con él? Domingo Páez, que fue un vocero, el vocero de la CDE, que lo dije en un corte anterior, no tenía la razón, o sea, la forma en que Santiago Matías lo enfrentó no fue la correcta. Hasta le trajo a colación el cáncer, aquel ese que adquirió Domingo Páez. Y creo que existentemente también se está tratando. No debió decirlo. Pero, Concholet, usted fue diputado. Usted formó parte de un partido de gobierno. Usted fue parte del establishment, ¿eh? Que facilitó la poca formación, que quizá el defecto, quizá lo que le falta a Santiago Matías para ser un gran comunicador, por ejemplo. Usted es responsable de eso. Entonces, usted no le luce, ¿eh? Decirle a este muchacho, hasta la generación alofoque, la generación perdida y le pone el nombre de alofoque. ¿Tú sabes por qué? Porque esos jóvenes, a los que tú te quieres dirigir, porque son más los jóvenes que los conservadores, y usted está en un espectro popular, no lo van a escuchar a usted. No, no, no ahora no. Nunca lo van a escuchar. Y al contrario, le van a coger mala voluntad, porque usted lo está maltratando. Le está diciendo vago. Le está diciendo muchísimas cosas. Le está diciendo descelebrados. Y así como preocupan muchas cosas de esta generación, que es genuino, también hay gente que tiene mucho valor. Los jóvenes, señores, también tienen muchísimos valores y tienen acceso a cosas que nosotros nunca tuvimos y les sacan provecho. Bueno, tú sabes que yo he escuchado mucho decir a Santiago que él ama a la República Dominicana. De hecho, en la entrevista que tuvo los otros días, ayer o antes de ayer, con el doctor Julito Jacín, antes de que iniciara la entrevista, él decía que su plataforma es la única que pone la bandera de la República Dominicana en alto, refiriéndose a esos conservadores. Ese mensaje era para esos conservadores. Entonces, él decía que... Pero también, espérame, espérame. Alofo que también es un reaccionario. Ok. Es lo que estoy hablando de eso, conservadores. Pero escúchame, para que vea lo que yo quiero decir. Dice también en otras ocasiones que él está para el pueblo, que él se debe al pueblo y a todos sus jóvenes que lo siguen, que son casi ya cinco millones que hay en su plataforma, sobre todo en YouTube, hay casi cinco millones. Dice que a él le preocupa la educación, manda a los jóvenes a seguir estudiando, hace contenido, dice él, de calidad, porque en toda la plataforma, tanto de radio como de digital, invitan a gente profesional, a científicos, que cada programa que tiene, tiene un formato y que también es cultural. Le voy a comprar eso. Pero lo que yo aquí cuestiono es, si tú amas tanto a tu país, si tú amas tanto a tu gente, tú estás consciente, tú estás consciente de que a veces el lenguaje se te va de las manos. No es lo mismo tú tirar una mala palabra entre amigos, entre confianza, que a tirarla frente a cinco millones de personas que te están viendo. Tú tienes mucha influencia, eso es verdad. Eso es verdad, no lo voy a quitar. Pero si tú amas tanto a tu pueblo, amas tanto a tu país, desde tu tribuna, desde tu plataforma, creo que puedes hacer más para que realmente esa gente que está desposeída, que es tu talla, que esa gente que tiene cero posibilidades de estudiar, de trabajar, etcétera, etcétera, puedan por lo menos ver a un Santiago que cada vez está evolucionando más. Un Santiago que se da cuenta de que el lenguaje inapropiado no es correcto. No quiero decir que uno no lo diga. Sí lo puedes decir, pero tienes tu vida privada. Enfrente de una cámara, te le debes a toda esa gente que está ahí atrás. Y cuando tú utilizas una mala palabra, todos esos millones de jóvenes que te ven la replican porque tú eres un influencer, porque tú eres un parámetro, porque tú eres un arquetipo para esos jóvenes. Para esos jóvenes dominicanos. Entonces, si tú te posicionas o te propones ser cada vez mejor comunicador y te empiezas a cultivar, empiezas a aceptar que las malas palabras, que los MM vaina, que todo eso que se genera en tu cabina, que se genera en el C de Alofoque, está dando una mala señal para los jóvenes, yo creo que a ti te va a ir mejor, porque estás colaborando, estás haciendo algo desde tu plataforma, desde tu talento, desde tu capacidad para darte cuenta que esos jóvenes que están allá afuera necesitan tener también una superación, necesitan hablar mejor, necesitan estar mejor preparados, necesitan leer, necesitan hacer algo distinto para que este país progrese. La mayoría de esta población son jóvenes y todos esos te siguen a ti y la República Dominicana se merece eso, porque los jóvenes son los que van a ser el futuro de esto, son los posibles ingenieros, los posibles médicos, etcétera, etcétera. Pero si tú solamente le estás dando un entretenimiento, como tú dices, un entretenimiento de chercha, de chismerío, de mala palabra, eso se va a quedar ahí y la República Dominicana no va a crecer. Si bien es cierto que la familia es también parte fundamental de esa educación y de corregir eso, pero tú también puedes colaborar con eso, porque yo estoy seguro, yo estoy seguro que tú influyes más en un joven que en la propia mamá, porque en los barrios hay muchos, muchos hogares disfuncionales, en los barrios hay muchas parejas que son madres solteras, en los barrios hay muchos padres de familia que no le dan de comer a sus hijos y prefieren beber romo, hay mucha gente allá afuera, mucho joven, que no ven una autoridad como padre ni como madre y la ven en ti, Santiago, la ven en ti porque quieren ser como tú y qué bueno que quieran ser como tú, qué bueno que haya muchos empresarios así talentosos y que salgan adelante y que haya mil plataformas para que todo el mundo tenga y crezca este país, pero si tú sigues haciendo lo mismo todo el tiempo por el puro objetivo de crear VIEW, de tener dinero, no vas a hacer que este país crezca y yo creo que tú si tienes la posibilidad de corregir ese lenguaje, de corregir todo lo que te han criticado, yo creo que va a ser un beneficio para ti el que te pongas a leer más, en que hables mejor, en que empieces a cantar, cancelar a todas las personas, cancelar en el sentido de que le prohíbas a toda esa gente hablar malas palabras, inténtalo una vez, intenta hacer, vamos a hacer tres programas donde no hagamos ninguna mala actitud que tenga que ver con droga, sexo y malas palabras, velo y vas a ver que vas a tener otra aceptación, vas a tener otra, en el live se queda con cinco mil views, pero tienes que hacer algo, no, 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 porque hasta la gente, hasta la gente que no es de barrio, Santiago te sigue, los popis te siguen, y gente no solamente joven, mayor te siguen porque te quieren ver, entonces a mí me parece que, digo, no me pediste el consejo y eso, pero con todo tu talento y con toda tu plataforma que tú tienes y que hay que aprovecharla, que es la más vista, eso es verdad, pero en América no lo sé, no lo creo, pero a menos de República Dominicana, yo creo que sí lo puedes hacer y te vas a echar a todos esos conservadores que tienes, te van a admirar, porque a lo mejor ahora te tienen envidia, pero también te tienen admiración, pero lo van a hacer. Bueno. La cerveza, ¿cuál es el sector que puede joderle la cerveza a los fokers? Bueno, pero claro, eso está obvio, AMBEF, la gente que tiene todas las marcas habidas y por haber de este país. La gente que compró la Presidente. Lo que ha dicho, lo que ha revelado, lo que ha revelado el señor Luisín Jiménez, es que van por tu cerveza. ¿Cuál es la única empresa que puede ir por esa cerveza? AMBEF. Lógico, AMBEF. No, pero no necesariamente la empresa contra empresa. A la empresa que él le declaró la guerra, le declaró la guerra, y que se la ha ido acumulando, que le ha ido captando competencias de él, como Brea Frank, que grabó comercial, inclusive que semióticamente creo que una vez hablamos, no sé si en este canal, bueno, hablamos una vez de la semiótica de ese comercial que hizo Bea Frank, que era de que para el clásico mundial de béisbol, y realmente también tenía como suerte de mensaje en contra del mismo Santiago Matías. Yo pienso que es lo único que le puede dar duro a él. Que AMBEF se meta ahí. Yo no creo. O sea, que representa a una parte del sector empresarial, porque aparentemente el sector político está a favor. El sector político está a favor de los gobiernos. Aparentemente. Está a favor. Entonces que por ahí los conservadores no pueden hacerle nada a Santiago. No, no le pueden hacer nada. Porque el poder político lo tiene protegido ahí. Vamos. Claro. Porque se lo quieren sortear, a ver. Claro. Se lo quieren sortear. Pero alguien que conoce muy bien a la República Dominicana, la endocincrasia y la historia de este país, ha dicho que este país está lleno de traidores. Este país está lleno de traidores. Entonces, yo no creo y no confío en eso. Oye una cosa. De que los políticos se protejan. La mayoría de personas que siguen a lo foque, ese público que él ha levantado, que ha constituido, que ha erigido, ese señor tiene, los políticos tienen una deuda de gratitud con él. ¿Deuda? ¿De qué? Los políticos primero no pagan deudas de nada. No, pero tienen deuda de gratitud con él. ¿De qué? Para empezar a un político yo no creo que sea agradecido. Necesitan a ese público con ese nivel de educación, con ese nivel de formación. Cuando llega la campaña. Y a lo foque se lo ha dado. Ah, claro que sí. A lo foque se lo ha dado. Nunca se lo van a agradecer. Sí, no se lo van a agradecer. No, no. Estoy diciendo en un sentido figurado. No, claro. Necesitan mantenerlo. A lo foque se lo ha dado, a lo foque lo garantiza. Claro. Sí, y ahorita que venga la campaña más. Por eso yo no creo. Ahorita que venga la campaña más. Yo creo que eso que dice Luisín Jiménez al final del día es más una secuela de ese capítulo interminable de batallas que él tiene con Santiago Matías y que nada. Yo no creo que. Nos da material. Yo no creo que sea. Al final del día me parece que eso es. Un pleito entre empresa y empresa, ¿eh? O sea, AMBEF contra la República. Ciñéndonos a lo que él dice. Yo no lo creo. Ciñéndonos a lo que él dice. Bueno, ¿qué quiere decir el acto? Porque pudiera haber, como él dijo, grupo, hay un grupo de conservadores que pueden ser los mismos políticos, que pueden ser los mismos empresarios, que pueden ser escritores, que pueden ser periodistas, que pueden... Porque este país, tú lo has dicho muchas veces, es ultraconservador. La sociedad dominicana es ultraconservadora. Entonces, no solamente creo. Y con la doble moral de aquí. Porque yo no creo que AMBEF esté preocupada por la Rebequia Sónica. AMBEF tiene demasiados productos. Es la empresa multinacional que acapara la mayor cantidad de cervecerías en el mundo. Entonces, no le va a preocupar una cervecerita ahí que anda creciendo por ahí. Yo qué sé. No, para nada estamos diciendo que es una iniciativa de AMBEF. Porque, como tú lo dices, que le importa esa cerveza. Es un grupo conservador que al buscar aliados en el sector político y al darse cuenta de que el sector político lo que quiere es protegerlo porque lo que dice Edwin le mantiene a una más ahí, que no representa ningún peligro para el político. Entonces, hay que protegerlo. Y además, a ver quién se sortea y quién le puede sacar más votos a ese público. Entonces, ese sector conservador que no recibe apoyo del sector político, por lo que ya explicamos, entonces se va al sector empresarial y dicen, ah, pero él tiene una cerveza. Y empieza a buscar apoyo en AMBEF y AMBEF le puede hasta comprar esa cerveza o sacarla del mercado o lo que sea. O simplemente bloquearle la producción. Simplemente bloquearle o hacerle más cara a la producción de esa cerveza. Santiago Matías ha invitado en múltiples ocasiones en su plataforma a Julito Jacín. Y tú sabes lo que ha crecido a nivel de view, que era cero, don Julio Jacín, el doctor Julio Jacín, brillante, que yo lo sigo, que yo lo veo, a mí me fascina, me fascina el doctor Jacín y sus análisis. Yo podré estar en desacuerdo con muchísimas cosas del doctor Jacín, pero como él arma la cosa, y él conozca el Rolling Stone de la comunicación, las anécdotas, las anécdotas que cuenta ese señor, las relaciones que ha tenido ese señor desde los inicios de su carrera como periodista, porque como él dijo, llegó ahí por casualidad porque era médico, son interesantes de escuchar. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que Santiago Matías populariza, le da visibilidad a quien él quiere. Puede hacer eso Domingo Paez, puede hacer eso Ricardo Nieves, puede hacer eso Julio Martínez Pozo, puede hacer eso cualquiera de las Z-101. No, y son eso los que están detrás de su cabeza José Maracayo, Fernando González. Son esos, y en esta guerra que se ha armado, que me parece una guerra estúpida, pero si es verdad que eso se está armando, Santiago Matías no puede perecer, no por lo que ha hecho, sino por lo que representa, a eso es que yo me refiero, a eso es que yo me refiero sencillamente. Esta es la Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz y el señor Fernando González. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.